En Nicas Migrantes, mi colega Katherine Estrada nos cuenta la historia del joven nicaragüense Alejandro Blandón, un cotizado diseñador floral en Costa Rica. Veamos cómo se ha destacado en este país desde su llegada en 2018. Esta es la historia de Alejandro Blandón, el nicaragüense que decoró la ceremonia del primer matrimonio igualitario en Costa Rica. El diseñador floral también ha estado a cargo de la decoración y montaje de decenas de bodas, variedad de celebraciones y grandes eventos empresariales. Alejandro descubrió desde niño su talento en el arte del diseño floral. Yo tengo una tía que tenía una floricería en Nicaragua. Desde muy pequeño tuve como esa afinidad a las flores y yo recuerdo que iba donde mi tía, mi tía me enseñaba a mis primas, entonces como desde ahí yo creo que viene esa pasión por las flores, ese conocimiento de querer saber más, ¿verdad? Y de pronto a querer especializarme en eso. Tiene 24 años y llegó a Costa Rica en 2018 debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Desde entonces trabaja en Central de Eventos, una empresa de organización y planificación de actividades, donde ha seguido formándose profesionalmente. En Nicaragua, aparte que era muy joven, tal vez no tuve las herramientas necesarias como para surgir y crecer o desenvolverme en la parte que realmente me apasionaba. Sí ha sido un gran cambio personalmente y profesionalmente el que he visto de hace seis años atrás. Pues yo estudié en el Instituto Mexicano Floral. Logré entrar a ese instituto, a capacitarme, ¿verdad? A poder certificar esa parte de la experiencia tal vez que de pronto yo tenía o de la afinidad de las flores que yo venía presentando ya desde niño. Viajé a Ecuador a un masterclass en diseño floral, ¿verdad? En transformación de espacios específicamente con un diseñador colombiano que se llama David Vázquez. Soy fotógrafo también, me gradué en la Universidad Latina de Costa Rica. Eso me ha ayudado como a impulsar un poco más mi profesión principal que es el diseño floral como para yo poder documentar toda la parte de las flores, ¿verdad? Los montajes que se hacen. Alejandro ha organizado más de 350 eventos que incluyen bodas, promociones, bautizos, fiestas temáticas y eventos corporativos. Nos hemos introducido un poco a lo que son bodas de destino, que es justamente como bodas para extranjeros, pueden ser dentro de Costa Rica o fuera de Costa Rica. En agosto del año pasado hicimos una boda en España, ¿verdad? Donde tuvimos la oportunidad de llevar todo el diseño floral, llevar papelería de acá de Costa Rica, lo que son bases, algunos accesorios y fue una experiencia bastante bonita. Hemos desarrollado lo que son eventos corporativos que generalmente siempre son de más de 500, 600 personas. El talento de Alejandro ha sido destacado en programas de la Televisión Nacional Costarricense. También he invitado a muchos programas donde he podido destacar un poco más de mi profesión, ¿verdad? Lo que es el diseño floral. Nos han invitado a giros, nos han invitado a Buendía, a lo que es mostrar todo lo que es diseños como tendencias florales, ¿verdad? Tendencias bochis, tendencias greenery, lo que va cada año en tendencia para cada boda. También en Tu Cara Me Suena participamos en uno de los retos que tuvo una de las participantes, ¿verdad? Donde el reto era hacer un boquete, como enseñar la técnica para hacer un boquete en espiral. También una de las experiencias más bonitas que he tenido en Televisión Nacional fue estar a cargo de la primer boda igualitaria en Costa Rica que se transmitió a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Estábamos a cargo del set donde se transmitió la boda. Durante la pandemia creó y lideró la campaña Una Flor por Costa Rica para generar trabajos a los sectores de eventos y floristerías golpeados por las restricciones sanitarias. Empezamos a vender arreglos florales porque las flores, los floricultores, la estaban perdiendo, ¿verdad? Para mantener los cultivos y todo, tenían que cortar y botar y triturar. Decidimos implementar un poco lo que eran arreglos florales a bajo costo, ¿verdad? Porque ya que tampoco las familias se podían ver que si yo extrañaba a mi mamá, yo extrañaba a mi novia, ¿verdad? A mi abuelita, uno envía un arreglo floral. Comenzamos como 10 personas en este proyecto para que la flor no se perdiera. Comenzamos con esa intención de generar un poco más de trabajo, pero digamos se fueron sumando muchas más familias. Muchos de los colaboradores que nos ayudaban, ¿verdad? Muchos Didi, Uber, personas de entrega, personas que nos ayudaban en papelería, invitaciones, floricultores. Las metas de Alejandro son seguir formándose en el diseño floral, dar a conocer su trabajo y contribuir con su talento a los momentos especiales de las personas. Lo más gratificante de todo esto es como al final de cada evento ver todo terminado y decir, wow, ya, lo terminamos, qué lindo, lo logramos. Mi camigrante soy, mi camigrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.